Y en la continuidad de nuestra casa una idea espectacular, como decorar un estudio, bueno, la profesión que sea. Fijate la decoración, la puesta en escena, los materiales, los colores que ha colocado en este trabajo el arquitecto Sergio Muschnik. Muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Sergio Muschnik y junto con mi equipo este año fuimos convocados por Casa Foa para hacer el espacio que se llama Estudio de un Freelancer. La idea es presentar un espacio que hoy está muy en boga, que es el del trabajo en casa. Gracias por ver el video. Entonces imaginamos esto como una especie de cueva de trabajo de un fotógrafo de unos 28 años, en donde él aquí trabaja, edita, tiene su espacio de chill-out o reposo, también tiene una pequeña kitchenette que aspira simplemente a hacer un buen café, a tener un fridge y eventualmente pedir delivery. Y bueno, y como era un espacio que no tenía ventanas con luz natural decidimos exacerbar esta oscuridad y trabajar mucho sobre la luz artificial, creando efectos, creando distintos espacios por medio de la luz y que eso implique una cierta calidez. Y trabajamos también con todos los main sponsors. de Casa Foa y creo que logramos un trabajo que a la gente le está gustando. de Casa Foa y creo que logramos un trabajo que a la gente le está gustando. Y ya está. Gracias por ver el video. 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 ¿Ven? Este, yo acá ya tengo candidata a la adelantada, que ya molí. Vamos a incorporarlo todo. Y por otro lado, esto lo voy a unir a chocolate. Chocolate que voy a fundir. Secreto para fundir el chocolate, que en realidad es básico para fundir el chocolate. Vamos a calentar el agua. Vamos a apagar el fuego. Y el agua nunca, nunca debe hervir. ¿Por qué? Porque este chocolate se quema a los 40 grados. Si el agua hierve, obviamente me va a quemar el chocolate. Y por otra parte, que el bols no esté en contacto con el agua. Si ustedes cumplen con esas premisas básicas, no les va a fallar el chocolate. Enemigo del chocolate es la humedad. Entonces, lo que yo debo hacer es secar el bol de, el bol con el que voy a estar trabajando, porque obviamente por condensación va a estar húmedo. Entonces, lo seco bien y ahora sí. ¿Cuántas son las proporciones? 100 gramos, es decir, una parte de galletitas molidas por una parte de chocolate fundido. En este caso va a ser este chocolate blanco que yo voy a volcar. Yo acá tengo un poco más de 100 gramos. Porque este, después voy a hacer un toquecito de decoración y lo voy a usar. Ahí, dejo. Antes de empezar a mezclar, le vamos a colocar ralladura de limón, que es lo que va a perfumar. Y también de naranja. Estas trufitas son muy versátiles. Las vacaciones sirven para acompañar un café, para tomar con algún vinito blanco, con algún espumante. También sirve para regalar, para acompañar el café, para acompañar un té. Las podemos envolver para el cumpleaños de los chicos, para poner arriba de las tortas, tipa trufita, sumamente versátil. Ahí estamos. Una vez que amalgamamos, que unimos esto, viene la parte donde las vacaciones de los chicos nos sirven. ¿Por qué? Porque los podemos llevar para que nos ayuden a moldear esto. Ellos se entretienen y nos livian en el trabajo. Ahí vamos a hacer las trufitas con la mano. Se unen muy, muy fácilmente. Las voy a dejar ahí. Se seca muy rápido también. Yo no vengo a ayudar, no te creas. Vengo simplemente a ver. ¿Cómo va? Porque el especialista en gastronomía es la señora Alvana Coraza. Pero estas son muy fáciles. Qué bien que huele esto. ¿Cuánto tiempo estuviste para... De acuerdo a la cantidad de chocolate, si tenés la temperatura, en 5 minutos lo tenés derretido. Ah, bien. El microondas es otra alternativa, pero si no son muy cancheras, es preferible experimentar, ver, porque si no vos cerrás la puerta y adentro pasan un montón de cosas. ¿Estas trufitas se pueden frizar? Sí, también se pueden frizar. El chocolate sin bañarlas. Ahora falta un paso que va a ser bañarlas, porque el chocolate... Este... Es enemigo de la humedad. Entonces, ese choque térmico de sacarlo de los menos 8 grados que tenía el freezer. Sí. Y ponerlo produce condensación y ahí medio. Pero sí, sí después... Veo mucha gente detrás de cámara que está intentando copiar. No sé si la receta o hacerlo. Pero al menos tienen la intención, ¿no? Sí. Son fáciles, son muy fáciles. Bueno, mientras ustedes sigan viendo cómo esto que ella dice que es tan fácil las trufas, con gustito cítrico en el día de hoy, vamos a una breve pausa y seguimos en nuestra casa compartiendo este hermoso domingo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!